Las muestras gratis ya no son lo que eran. Y ahora verás por qué opino muy diferente al 2011 cuando creamos ahorradoras.com y nos hacíamos eco de ellas. Y es que las cosas han cambiado. En estos años todo ha cambiado. Antes tú pedías una muestra, te llegaba, y bueno, compartíamos todos la foto de cuando nos había llegado para saber cuánto había tardado, qué tal era y todo esto. Pero es que de un tiempo a esta parte hemos visto prácticas que no nos gustan. Por ejemplo, hay empresas que dicen que van a repartir muestras gratis, nosotras redactamos el artículo, lo publicamos en la web, vais a pedir la muestra y ya no hay. Misteriosamente ya no quedan muestras. ¿Qué es lo que pasa? Que tú introduces tus datos en la web de la promoción para que te manden la muestra y tú no ves que se han terminado las muestras ahí. Parece como que todavía las van a mandar. Pero cuando ya has dado tus datos y ya han empezado a mandarte publicidad a tu email, es cuando de repente te enteras de que es que se habían acabado. Entonces no nos parece bien. Nosotras lo que creemos es que esto deberían indicarlo antes de que introduzcáis vuestros datos. Con lo cual es una práctica que no nos gusta. Y bueno, también pasa porque hay muchísimas campañas que en lugar de darte la muestra gratis, en verdad llevan por detrás un sorteo, con lo cual las posibilidades son menores, pero queda así como en una segunda página. No lo ves tú a la primera, de que se trata de un sorteo, sino de que crees que vas a pedir una muestra gratis y te la van a enviar. Y después también lo que no nos gusta es la proliferación que está habiendo de páginas que dicen como que mandan muestras, incluso alotes, y bueno, una cosa como muy atractiva. Y realmente cuando tú te miras las bases legales de la promoción, cosa que os recomendamos hacer siempre antes de introducir los datos, ves que estás dando permiso para que cedan tus datos a campañas, ay, a campañas, perdón, a empresas de publicidad para que te llenen el buzón de mail de spam. Entonces nosotras solamente estamos compartiendo lo que sigue una serie de requisitos básicos que hemos determinado para que sí que puedan publicarse en nuestra sección de muestras gratuitas. Por eso tenéis poco, porque para nosotros el más valioso es vuestro tiempo y no queremos que nadie os lo quite.